A tan solo 20 minutos de la capital del estado de Chihuahua se encuentra un magnífico pueblo minero, Santa Eulalia, cuyo nombre oficial es Aquileserdán, lugar donde originalmente se fundó la ciudad hace más de 300 años. Santa Eulalia de Mérida de Chihuahua es una población colonial cabecera del municipio de Aquileserdán, fundada en 1652 por el capitán español Diego del Castillo. Es una de las poblaciones más antiguas del estado en la cual se hicieron hallazgos mineros importantes, entre ellos La Plata. Fue tan su riqueza y población que se decidió construirla en un real de minas por el gobernador de la Nueva Vizcaya, Antonio de Sayulloa. Santa Eulalia permaneció como una importante población minera y solo hasta mediados del siglo XX comenzó a decrecer tras el cierre de varias minas y la baja actividad económica. Hoy en día la ciudad de Chihuahua ha alcanzado esta población, se ha convertido en un atractivo turístico por sus antiguos monumentos históricos y pequeñas calles de antaño que vieron florecer la minería en el estado. A este magnífico pueblo también se le conoce por sus grandes historias, leyendas y mitos. Una de las leyendas que la gente de Santa Eulalia más conoce e identifica es la de Erasmo Núñez, mejor conocido como El Curro. Esta data aproximadamente del año de 1700 y relata la historia de un hombre español que logró hacerse de una gran fortuna, ya que se dedicaba a robar en los caminos de Santa Eulalia. Un día decidió volver a su hogar, España, para ir por su familia y llevarlos a vivir ahí, pero como no tenía a quien dejarle su fortuna, decidió esconderla en una cueva cerca del lugar. Se dice que El Curro nunca regresó, así que por ello se piensa que el tesoro sigue por ahí escondido. Algunos mencionan que él le entregará su tesoro al que cumpla su mandato, el cual es llevar a su primer hijo y degollarlo en España. Es por ello que se cree que nadie ha querido obtener dicho tesoro. Otro de los acontecimientos de la historia del bello pueblo de Santa Eulalia fue su paso por la pantalla grande, ya que nadie se podría imaginar que este lugar llegaría a los cines de todo el mundo y además la película que fue grabada ahí estuviera nominada a un premio Oscar como mejor película extranjera. Su encanto como pueblo minero es sin duda el factor decisivo como locación para filmar la película Las Actas de Marusia. Este film es una poderosa crónica de la represión que una compañía extranjera ejerce contra los mineros de un pueblo chileno resuelto exigir sus derechos elementales. Santa Eulalia fue el lugar perfecto para darle vida a este pueblo minero oprimido que pedía auxilio. Litín buscaba revivir el país que perdió y Las Actas de Marusia se convirtió en el grito contra la injusticia desde la óptica histórica y la película puso en el mapa el nombre de un fantástico pueblo minero que además se volvió solidario con un país reprimido por su gobierno. Santa Eulalia se distingue también por lo divertida que puede ser una tarde en este maravilloso lugar. El recorrido turístico que los invitamos a hacer tiene su primera parada en la antigua locomotora que se utilizaba durante los mejores años de la mina. Por supuesto, antes de que ésta fuera cerrada, esta máquina recorría las vías ubicadas a las orillas del pueblo por encima de algunos cerros y lomas. Su trayecto iba desde San Guillermo para pasar por Santa Eulalia y finalmente llegar a la mina que se encontraba en Santo Domingo para ser cargada con el material que se extraía de estas instalaciones mineras. Después visitemos la plaza principal y la iglesia de Santa Eulalia. La plaza es uno de los lugares más acogedores para el turista, ya que cuenta con bancas y áreas verdes, en donde las familias pueden disfrutar de una tarde de convivencia. La iglesia muestra la arquitectura colonial y da fe a las creencias y tradiciones de su pueblo. Santo Domingo es otro pequeño municipio perteneciente a Santa Eulalia, lugar donde se ubican las antiguas minas y otra que actualmente está en funcionamiento. El primer sitio en llegar a Santo Domingo fue la iglesia abandonada, que se encuentra ubicado en lo alto de una loma y es necesario subir una gran cantidad de escalones para llegar hasta ella. También es considerada como atracción por los turistas, porque al subir se pueden observar los poblados y sus alrededores. La mina Bustillos y Mina Vieja, mismas que son sitios turísticos emblemáticos de la región de Santa Eulalia, según la historia fueron las primeras minas que los polinizadores españoles descubrieron y llegaron a tener un gran auge de siglos atrás. Asimismo, en Santo Domingo se cuenta con un parque extremo, el Parque La Aventura, que cuenta con tirolesas y áreas de picnic para los visitantes. Actualmente tiene 14 tirolesas que permiten hacer un recorrido desde el Cerro de Santa Eulalia en un lapso de dos horas. Encontramos que van desde los 90 metros el recorrido más corto y 800 metros la más larga. El lugar cuenta con puentes colgantes, donde el piso es un cable y el pasamanos otros dos cables, que llevan la adrenalina a sus más altos niveles retando el equilibrio de los que por ellos pasan. Además, hay una zona para escalada, arrapel y ciclismo de montaña. Sin duda será una aventura inolvidable para pequeños y los más grandes. Las celebraciones en Santa Eulalia son únicas, ya que se apega y celebra de gran forma sus tradiciones, y las fiestas patronales son muy importantes dentro de su comunidad. Entre los festejos que se celebran con más júbilo se encuentran la fiesta de la Santa Cruz, la cual se enaltece el día 3 de mayo. Dentro de esta, además de las actividades eclesiásticas, como el bendecir la cruz, adornarla con flores, realizar una misa especial, se hacen concursos para los niños, como el palo encebado o la competencia de costales. La hora de la comida es acompañada de pulque, tequila o alguna otra bebida. La celebración más importante del año para esta comunidad tiene lugar el 14 de diciembre. La gran fiesta de Santa Eulalia de Mérida, quien es uno de los santos más importantes dentro de la población, ya que se dice que es la encargada de brindarles protección a todos sus habitantes. Las tradicionales callejoneadas lucen en su máximo esplendor y toda la comunidad se une a esta gran fiesta. Sin duda, Santa Eulalia es uno de los lugares más espectaculares para visitar. No dejes pasar esta oportunidad y ven a conocer este pueblo mágico. Seguramente te encantará.